Puedo ser tu Satisfyer, puedo ser tu Satisfyer La Brigada Brigadier, porque yo soy Lucifer Puedo ser tu Satisfyer, ey Puedo ser tu Satisfyer, ey Y lleva ya más de dos cervezas Le gusta pero no se deja A Cupido no le reza Por amor no quiere perder por una pava la cabeza A nada estás obligada Vente pa' acá que la Brigada te abrigada Me pego a ella y le digo guarradas Y me confieso que está toda mojada Puedo ser tu Satisfyer, ey 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 Yo te voy a quitar la gorra, te voy a jalar el pelo, te voy a poner bien zorra A cualquiera no le celo, estoy puesta pa' ti, te voy a dar hasta que te corras Mami, vamos pa'l baño Mi familia y mi boca me la devora, ey Puedo ser tu Satisfyer, 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 ey